Con esto que venís diciendo, ¿por qué crees que surgen estas cosas o salen estas cosas como decís? Hablan por mí, y yo no fui el que hablé, digo, venís acostumbrado a lo que fue el mundo Boca, recuerdo que el Vichy Borghi dijo, Boca es como hacer el amor con la ventana abierta. Digo, ¿por qué crees que surgen estas cosas? Esa es la primera consulta. No, no, no lo sé, tampoco sé, no tengo, no es que tenga algo yo claro como para poder responderte la pregunta que me haces. No, no lo sé, por eso muchas veces es preferible no hablar, no aclarar situaciones, ya uno está más grande y hay algunas cosas que, bueno, como te dije antes, suelen pasar y hay que tratar de acomodarse de la mejor manera, otras que hay que tratar de evitar, y siempre hay que focalizarse en lo deportivo, mientras uno esté focalizado en eso, con la cabeza en eso, lo mejor que uno puede hacer, simplemente. Y la segunda consulta, recién hablabas de lo importante del partido de vuelta con Emelec, digo, cuando uno llega a esta instancia, sacar el resultado que sacaron ustedes en Ecuador, definen de local, vas viendo lo próximo que viene, puede llegar a ser un rival argentino, digo, pero cuando ves los equipos que quedaron en esta zona, ¿qué análisis haces? Porque son mayoría argentinos y brasileños. Sí, bueno, a ver, todos los equipos en la zona en la que, ya cuando uno saltea la fase de grupos, y el grupo complicado que hemos salteado nosotros, teníamos en claro que cualquier rival que nos tocara iba a ser difícil. Hoy por hoy, nosotros no debemos mirar más allá de decir, no, bueno, o nos toca la altura o nos toca la luz, si todavía tenemos un partido con Emelec acá, no podemos pensar en eso. Sí que en nuestra llave sí hay equipos, bueno, la gran mayoría de equipos argentinos, pero en la otra zona tenés gran mayoría también de equipos brasileños, y bueno, son complicados también. Entonces, hay muy buenos equipos, entiendo yo que no debemos mirar más allá, que la única realidad es el 10 de agosto, porque eso también te va a dar un... va a ser un termómetro también de todo lo que va a venir, ¿no? Si uno arranca bien, clasificando a cuartos de final, es otra cosa. El 15 de agosto tenemos el partido con Chipolet y creo, no sé si es que está confirmado, pero aparentemente es así. Entonces, me parece que no debemos mirar más allá que conseguir un buen resultado del 10. Ahí está.